Hola, es Isabel detrás de tu pantalla, como siempre, y en esta ocasión, después de un largo periodo de abandono, y es que, en serio, he estado súper ocupada, pero bueno, ya estamos aquí y quiero hablar de un tema algo controversial, que es el talento. Así que, por ahí, en la sección de comunidad del canal, les puse una encuesta donde les pregunto qué piensan, si se nace con talento o si el talento se desarrolla. Así que, si no estás suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas para que puedas accesar a esa sección y también pícale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Pero bueno, frecuentemente recibo algunos de sus comentarios donde me expresan lo difícil que es o que piensan que nunca lograrán realizar un dibujo bien. Es por eso que hoy quiero compartir mi opinión sobre el tema. Así que, quédate conmigo porque no solo estaré hablando de esto, sino que también estaré compartiendo el proceso de este dibujo. Bueno, primero me gustaría introducirme y definir en primer lugar qué rayos es el talento, que básicamente es el conjunto de facultades y aptitudes que se tienen para aprender rápido y desarrollar alguna actividad. Y, en mi opinión, algunas personas son más propensas a desarrollar habilidades en unas áreas y en otras ser un completo desastre. Pero creo que esto se debe a muchos factores, como la personalidad, el temperamento y, sobre todo, el contexto, es decir, lo que le rodea. Y lo digo principalmente por mí, pues, aunque tengo inclinaciones artísticas, mis capacidades matemáticas son bastante torpes. Les cuento que a lo largo de mis estudios desempeñándome en áreas como diseño gráfico o artes visuales, tuve la oportunidad de conocer personas que nunca habían dibujado. Sin embargo, era como si la mano de Dios hubiera tocado sus dedos, porque sus trazos eran simplemente fluidos y libres. Parecían haber nacido con el toque envidiable del trazo mágico. Y, sin embargo, como dije, influyen muchos factores como el temperamento y la personalidad. En mi caso, por ejemplo, desde muy niña ligaba la información intuitivamente de manera muy emocional. Y creo que esto se debe, en primer lugar, a que soy zurda. Y como bien saben, personas zurdas y diestras somos definidas en gran parte por cómo funciona nuestro cerebro. Mientras que los diestros la lógica y la razón los conduce con orden, a nosotros los zurdos la imaginación, la emoción y la intuición nos hace volar. En mi época de estudiante de preparatoria recuerdo un compañero súper talentoso, con una habilidad increíble para dibujar, diseños arquitectónicos, rostros con un gran estilo y con una velocidad y definición realmente genial. Anteriormente, la única escuela que este chico había tenido había sido el ser autodidacta. Gran observador, amante del cómic, ese era su trasfondo. Por otro lado, existen personas como yo, que creo que algunos se pueden identificar, que tenemos gran pasión por lo que hacemos, pero que al mismo tiempo tenemos que luchar con nuestras propias inseguridades, ansiedad y nervios que opacan nuestra capacidad. Así que creo que es muy importante no compararse, ya que todos aprendemos en un nivel diferente. Por eso cuando pienso en si se nace con talento o si el talento se construye, recuerdo personas con talento que he conocido en el camino, las cuales se han visto opacadas por su falta de determinación y pereza. Por otro lado, hay otras personas que parecen poco talentosas, pero tienen mucha constancia y disciplina para hacer su trabajo y al final de cuentas son los que logran el éxito. Así que contestando la pregunta, yo considero que el talento se construye. A final de cuentas, nadie nace sabiendo y poco a poco ensayo y error aprendemos. Uno de los principales errores es creer que lo sabemos todos, porque si ya lo sabes todo, ¿para qué quieres mejorar? Pero en el proceso del aprendizaje puede pasar eso y llevarnos a estancarnos desde la técnica hasta la creatividad, hasta lograr apagar nuestro espíritu. Más allá del talento, lo más importante es la constancia y disciplina que ponemos en lo que hacemos. No importan los materiales que uses, pues el material a final de cuentas no hace al artista. Práctica hasta que te sangren las manos si es necesario. Por supuesto que estoy exagerando, pero a final de cuentas la práctica hace al maestro. Algo que sí puedo recomendarte es práctica, sé constante, no te compares y tú mismo sé tu mejor crítico. Pero no seas duro al borde de desgarrarte a estudiar tu trabajo, pero sí sé objetivo. Así podrás encontrar el mayor número de errores y podrás mejorarlos. Inspírate, escucha música diferente, conoce el trabajo de otros artistas, haz un deporte, sal de tu zona de confort y curiosea con lo que te rodea en tu entorno. Conoce el trabajo de otros artistas, investiga, documentate sobre la historia de otros artistas y los temas que les interesan, pues conocer lo que ellos piensan ampliará en gran manera tu propia perspectiva y enriquecerán en sobremanera tu trabajo. Y algo muy importante que debes de tener en cuenta es no tengas miedo al fracaso. Recuerda que el miedo es un mecanismo de defensa que nos previene de los peligros, pero también nos puede llegar a limitar y privarnos de experiencias y de saber qué podría haber pasado si lo hubiéramos intentado. Así que como dije, no tengas miedo al fracaso. El perfeccionamiento solo viene a partir de los errores. Recuerda, al creador del foco fue un afortunado accidente. No hay errores, solo descubrimientos y sobre todo sepa siente que las cosas buenas de la vida no se construyen de la noche a la mañana. Pero bueno, esta es mi humilde opinión. Cuéntame aquí abajo, ¿qué es lo que tú piensas? En fin, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Y si es así, no olvides regalarme un like y compartirlo con alguien que esté interesado en estos temas. No olvides que tengo Instagram, Facebook y Pinterest, donde podemos seguir en contacto. los cuales te voy a estar dejando aquí abajo por si tienes curiosidad. No olvides que subo videos cada semana o al menos lo intento. Así que si quieres estar enterado de todo lo que pasa en el canal, te recomiendo que te suscribes y le picas a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y de este modo no te pierdas ninguno de los videos que subo semana con semana. Por lo pronto, eso es todo por hoy. Que tengas una excelente semana. Tú y yo nos vemos la próxima semana con un próximo video. Hasta pronto. Bye y gracias por ver. ¡Gracias!